A ver ahora, hay bolas No, no, tío, me ha dejado tirado, tío ¿Qué pasa, rutilófilo? ¡Uuuh! Tío, la primera vez que vienes por aquí, ¿no? Sí, tío, no sé que hay más adelante Mira, 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 mira ¡Peng! ¡Guau! ¿Qué más tienes tan? Está rotísimo, tío Bueno, aquí estoy con Zundere Levince ¿Qué delimitante? Ay, ¿para qué sirve la pala de esta, tío? ¿Pero cuando vengo? Ay, la vendo ¿Cuándo? ¿La habéis visto, tío? Está ciego Está chiquísimo, tío Es que sería padre, tío ¿Cómo sabías que lo condías? Es una espada, tío Bueno, se ha ido mi mentor, se ha ido ¡Guau! ¡Oh, my God! Hay que tirar el fracito Es que bien puesto, nano Me ha ido recibiendo En pijamas Ah, bueno, aunque tienes una sudadera así para tapar un poco ¿Qué delimitante? ¿Qué delimitante? Mira, mira ¡Pum! Que a 12 daños, ¿no? Pero, sí, rotísimo ¿Habéis usado la magia? Oye, ¿el arco cómo? Es el arma rota, tío Mira, mira, mira Tío, está prendiendo el foco esto, eh Está guilicheado Está guilicheado, tío Mira, mira, mira ¿Qué hagas un ki, pero? Mira Bueno, mira ¡Ah, tiene una piñera! ¡No! Pero fuerte Tío ¿Sabes que estás en el momento del tutorial, no? Sí Sí, pero lo que me ha dicho es que tú tardaste dos horas en pasarte, ¿no? Sí ¿Por los dos días? Pero no Claro, claro ¿Qué dices, nano? ¿Ya has jugado a otros, tío? No, no había alguno Ah, yo no Es mi primer soul, tío Oh, my God Yo creía que se transportaban tus habilidades del tibia Es que Sin hechizo, tío Sin hechura y eso ¿Cómo saltaba? Oh, my God ¿Dónde está, tío? Se ha muerto Se ha muerto por caída Sí, porque Qué deligrante Mira, mira, mira ¡No! ¡Ay! Venga, hasta luego, rutilófilo Cuidado de fíjalo ¿Cómo debo fíjalo? Ah, es la cara de circunstancia que pone el pudre Sí, pero es un poco o no, es confuso Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Venga, no! ¡Foda mía! ¿Cómo aprendo a darle el capo, tío? ¡No! ¡Jajaja! ¡Qué deligrante! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, my God! Además, he aprendido bien, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me está pasando ahora el humo! ¡Ay! Lo sé, lo sé ¿Lo he visto el primer capítulo? ¡Jajaja! Mira, mira ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Este no tiene dos fases, ¿no? ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Verdad la costada, eh! ¡Ahí está la segunda fase, en verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me estoy cambiando los patrones, tío! ¡Jajaja! ¡Otro siete intentos para prendérmelo! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Jajaja! 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 ¡Era lo dejado por la . Lo más fuerte, tío! ¡Ay! ¡O lo más cool, por lo menos! Realmente, no. Si, tío. No sabes que tú no quieres que lo cerra. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Uff! ¡Qué feo, tío! ¡Ah! ¡Qué feo, tío! ¡Dime los patrones! ¡Dame los patrones! ¡Dame los patrones! ¡Es como un ataco! ¡Es muy grande! ¡A ver! Está aquí el spread. ¡Mira el dobly duwa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, ¡Gamemos la clase! ¡Gamemos la clase! ¡U un mago! hay un suerte, hay un druida otra vez como que otra vez, nano, como que otra vez que mentiroso nano, no confundan los subs, tío hay un Panchito que nos miraba como tú nano, ¿cómo salto? para que ahora vean el vídeo ay, Panchito, te quiero ay, espero tu like dejando el círculo pulsado pulsando no, así no me has engañado no, esta magia, esta magia no esto está tan fuerte, ¿no? no está fuerte ese blanco, ¿quién es yo? eso es alguien que está jugando la vez que tú estás aquí está muriendo, ¿no? no, no está, no está hay todo eso hay todas estas supongo que son las mías, ¿no? todo esto soy yo, ¿no? no dios bueno, sobre de las 20, ¿no? wow esto no tiene un autobús Que pena Yo creo la hitbox Ay fracito fracito Madre mía Tío, pero eso es imparable Oh my god Se buguea, eh ¿En serio? Me mata, me mata Ahora es mejor que estés con lo recuperado Ay... Me voy a morir, espérate, me quiero curar Corre perro Si no me ha secado, me voy a ver Ay, yo lo veo ya Hombre, tienes que activar, ¿no? Pero si no veo las animaciones, estoy muy cerca No, Dios, me has engañado No, eres que activa Ah, bueno, me has dicho que esto se ve más fácil, ¿no? Se ve más fácil Probando todas las clases Dark Souls Episodio 1 Estás pegando No, tío Es un análisis así de la historia, tío Para nuestros suscriptores Si, ¿no? Spoilerito Claro, tío Ay, al final se casa No No Si, ¿no? Si, si, si Que se casa ¿Qué dices? Que mentiroso Nada, tío Vaya spoiler, ya no juego Wow Si se le ve pobre ya que sabe lo que le espera Me tomaría Ay, María Eh, nano Ay, María, di Eh, hola ¿Qué pasa? Retirofilo Saluda, que está grabando para el canal del Tito Ay, si quieres suscriptores tienes que decir Sí, sí, mojon y... Y vellenece No, no, se me ha quedado pillado No, no, se me ha quedado pillado No? Se me ha quedado pillado WTF, María, muy buena, eh ¿Y es mejor? Ay, estoy constipado ¿Y suscripto? ¿Quién? Sí No Sí Tío, es que María lo ha matado ya, tío Sí, muertísimo, tío, la mierda ¿Ah? Intente, ponte, tío Es que estoy aquí, María Ay, María Ay, María, saludas Ay, María, saludas Ay, María, saludas Ay, María, saludas Que está grabando para el canal del Tito Ay, un canal muy exitoso ¿Pero quién es este pavo? Es un amigo Ay, soy el pavo Que está grabando para su canal ¿Has sido borracho? No Yo no soy borracho, tío Noo Tío ¿Y quién es este? Es otro amigo Me llamo Ose No lo confiesas Cosas con Lola ¿Cuánto mides? 1,85 Y tiene novia, María Ah A ver, pero... Ay, sí, sí Bueno, tío, no seas harta Espera, ahora, baja Le quiero al canal Vicente, te quería hacer una pregunta muy importante No se la pregunta a María Porque ella es estudiosa Y ella no lo ha pasado Ay, cuenta, cuenta María, cuando te dije que estaba grabando No era de coña Yo te lo digo por si quieres Porque esto luego va a subir antes a YouTube Ay, lo que se sube en YouTube Se queda en YouTube, lo saben Te lo digo por si la pregunta es un poco comprometedora Ay, pero que no pasa nada Esto es al SEO, ¿sabes? Eso siempre gusta Yo te quería preguntar una cosa Eh, a ver Imagínate que yo empiezo Eh, o sea, a ver Imagínate que este año no entro con nota derecho, ¿no? Porque no me da nota Vale Pues... Imagínate que... No Eh... Que curso otra asignatura Que tengas... O sea, otra carrera Que tenga asignaturas parecidas Sí Entonces... Eh... La cosa sería que... Al año que viene Me convalidarían algunas asignaturas solamente Sí Eh... Ay, no, no Es que no, amigo Sí, sí Será que era tu plan inicial, ¿no? Entonces... Eh... ¿Me podría entrar directamente en segundo de derecho Si tengo algunas asignaturas convalidadas O directamente tendría que obligatoriamente cursar primero? Si hay... No, eh... Si tienes... Madre mía, tío Tú puedes entrar... O sea, tú si quieres entrar el año que viene Puedes coger hasta el cuarto, si quieres Lo normal es coger primero, pero tú puedes coger guapo Sí, sí, o sea, si no hay límite, si no hay restricción Como el de esa carrera ¿Cómo se lo inventa el cabrón? Eh... Eso está convencido Sí, Oscar A ver... A ver... O sea, vamos a ver... Tú puedes coger todas las asignaturas que quieras Lo primero, María Tendrías que pasar la pau A mí también ¿Vale? Sí, en septiembre, sí Vale Te metes a otra carrera Un par de cosas con derecho Te convalidan las asignaturas No se salta enano ¿Vale? Es que saltas cuando ya estás caído Tienes que saltar antes Pero... Deja círculo pulsado Eh... Para cambiarte de carrera Tienes que... O tener la nota de corte Superar la nota de corte Y entrar como si fueras una de pau normal En junio del siguiente año Entonces... Pero eso es imposible porque... Ah, bueno, no, claro Es que lo malo de derecho Es que se cierra en junio Pero claro, si yo... Si... Si yo tengo... María, no es que se cierre Esto... No tienen más... Mira, mira, mira No tienen más plaza Pero imagínate que yo A la selectividad de septiembre, ¿no? Al año que viene Imagínate que me presente en junio Con la selectividad de este año Me meterían, ¿no? Porque aunque... Si tienen la nota, sí Si no, ¿no? Si no te quedas fuera La... Del arco, ¿no? Porque estarás... Mmm... Por decirlo Estarás contra los que... Le toque ese año... Sí, pero... Entrar, ¿sabes? Oh my god Si te agarras con el de uno ¿Pero si? Si, pero nada Ah, vale Una retirada a tiempo siempre... Mira... Oh... ¿Lo has salvado? No Segundo, sí Entonces la cosa es... Imagínate que cojo... Algunas asignaturas... Y me voy a combatir a este... ¿Pero...? ¿Podría coger... Segundo? ¿Entonces? ¿No? Ay, como cliché... ¿Eh? Oh my god Imagínate que hago algunas asignaturas de otra carrera de derecho... Pero de otra carrera... Que me garante... Uaah... En vez de segunda carrera te vas a... Tengo que ocupar... La primera va a tocar... Tío, que caiga un muy invisible largo de eso, tío... ¿Qué tal dice? Tío... O sea que no le voy a matricular en segundo, ¿no? Aunque tenga algunas de primera probadas... Pero cuando está diciendo... Cuando te... Como al líder No, pero... A vosotros costó lo mismo, ¿no? A vosotros sí... Me apunto a una carrera... Porque el derecho me da a una carrera parecida... Y algunas asignaturas... Y curso asignaturas que me van a convalidar en derecho, ¿no? El año que viene... Que ya habré hecho las dos asignaturas... Me las convalido con derecho... Que el año... Qué poco es muy complejo, tío... Me faltarán algunas asignaturas que no podría haber... No podría haber cursado... Entonces, imagínate... que era el otro año me apuntas, podría apuntarme a segundo de la chica y a otro carrera teniendo esas aprobadas, esas convalidadas. Te apuntas al lance primero que te falte y algunas de segundo. Ah, podría entonces hacer lo de Vicente sin perder un año. Claro. Hostia, que pasa, vale, vale. Madre mía. Guau. Bueno, también te digo, eso es estar en la universidad todo el día. Claro, yo de número no... Porque normalmente te apuntarás a las de primero por la mañana y a las de segundo por la tarde. Acercate a él y esquívalo. Gracias. Cuando vaya a atacar lo esquiva. Y ahora, atácale. Oh my god, no me da el rango, tío. Hasta que lo haces la mala. Me la has jugado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me ha comido? Que te quedas sin venir. No, me voy a morir. No. Mira las armas. Tío, me ha morir. No vale. No sé cuándo me ataca y cuándo no, tío. Ve, 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 hazlo. Aquí va. Coge energía y ahora acércate y cuando vaya a atacar, te acercas rodando. ¿Y ahora? No. Y ahora para acá. Aquí va. Madre mía, estoy rotísimo. Espérate, lo siento, lo siento. ¿Tienes que acercarte? No. No, tío. Tío, me han hecho el lío, tío. ¿Qué estás haciendo por la parte de detrás? Está ahí ahí, está ahí. Está ahí ahí, madre mía. Me dio ahorita más y me lo saco, tío. No, acuérdate de saltar. No, venga, tío. Oh, my God. No, salta aquí, salta aquí. No, tío. Sí, no lo venga nunca, eh. Con media vida cuando mueres. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Oh, my God. Venga, hasta luego. No jugué. ¡Oh! Lo voy a poner en serio Oh my god Y lo divertido es que Cuando lo logras, verás como que te sientes satisfecho Ah, es como cuando programas algo, ¿no? Sí, exactamente No todavía, porque esto lo guía Bueno, si no te divierte la programación Deberías replantar tu carrera, ¿eh? No sé que te ha comido la carrera otra vez A ver Al tiempo, al tiempo Nunca digas nunca ¿Y tus padres no te dicen nada? Yo creo que esta a la buena ¿A mi? No, a el Le pregunto al tío Ay, al tío, yo no soy el tío Mira, 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 madre mía Ah, siento que si sus padres no le dicen nada De cambiar de carrera ocho veces al año No le decís y... es la verdadera salud ¿Qué estás estudiando? El primer año, ¿cuántos te quedaron? A mi, dos, dos nada más Y dice, no solo voy a decir a mi padre Les voy a hacer lío y les voy a decir que me da cuenta Que esta no es la carrera que quiero No tío, esto no se acaba en el vídeo tío Tu padre no va a acabar el vídeo ¿Cómo que no tío? De menos debe ser las 20 visitas De los vídeos No, no, no Teníamos 900 en un vídeo tío Si, era uno que... Que pusiste un chisulo de una canción o algo así Mentiroso Mira, mira, mira Verdad, la siguiente es la buena Verdad Oh my god, tío Esto es... horrible tío No, 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 no Me he hecho el lío Me he hecho el lío Esto es el lío, eh No, no, no No, no Estoy tilteando tío Estoy tilteando Yo creo que es porque no he pillado al mago tío Claro, claro No metáis mano, eh ¿Por qué? No No Es el arma buena para matar bichos Estoy aquí con la mierda esta Realmente no veo un arma Es una piedra Ay, pero se tira y lo mata, ¿no? 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 Es para mejorar las armas Todas las armas son mis? No, no, no No, no, no Pero no lo he muerto, ¿no? No le importa Es casi, casi Que las hitbox, tío A ver, el capo tenía razón No No Oh my god El mago, no, no A ver, el ladrón El arco es bueno, tío Claro que yo creo en ti Si yo veo que no te lo puede pasar Yo lo hago, que yo Claro, pero no digas en vos hasta, ¿no? Pero es que yo sé que... En verdad, estoy actuando, ¿no? Me voy a pasar Dark Souls 2, también También, ¿no? Sí, 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 sí Ay, hombre Corre Lo dejo a la mitad y solo para... Sí, es para que diga, uff, cuidado con ese En plan, me da igual, ¿sabes? Me parece Alberto Lozada Que me diría, que me diría antes Uff, bueno, vale Es el tercer atalio, tío, lo que me ha hecho es Leo Jeje Es que me ha esquivado y te pone chupada, en vez de poner a chupada en el mismo sitio Ay, no Digamos que sos más... Cúrate No, no, me has hecho el Leo, tío Me dos consejos Es que has tenido que mirar el botón para curarte Claro, que yo no jugaba con el hermano XBO nunca, tío Esos moñes que se compró la XBO en vez de la Play 3 Ay Oh my god Oh my god Oh my god Ay, entonces es cuando la gente devuelve el juego, ¿no? Cuando llegan a pasar ese primer boss como en todo El primer boss en verdad es más difícil Mira, el crítico, crítico Ay, el crítiquín, el crítiquín Tío Tío Que ha hecho, no la estaba robada Que sí, que sí, que la ha robado, hombre Está bugueado, tío Tiene delay en el mando, tío Sí, sí, sí ¿Sabes qué pasa antes? Si coges el objeto o te pasa algo Ninguna de las dos No Que siempre empiezo con menos vida, tío Ve, la vida que me he quitado ahora es la que me falta pa... Me voy a ir por el otro camino y me te estiras, tío No, no, no Se tarda más Y a las largas, tío No 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 No, madre mía Sabe que no Madre mía, por la tienda Venga, venga, venga No, tío, no te rías de mi grito de sufrimiento, tío Uh Tena Vale Un poco de bombón Ay, ahora se va a bombón Ay, estas quitó, estas quitó ¡Ul! Espera, que brigo Mátale, pegá, pegá, pegá Segunda fase, espérate Me lo tomo, me lo tomo, en verdad. Muere. Está bugueado, está bugueado. Estoy muy lejos. Tengo un poco de alcance este arma. Va a saltar. ¿Qué dices, tío? Me ha engañado. Que mentiroso. No me ha ganado en la vida, tío. Me dice, va a saltar. Me da mede, tío. Claro, estoy contra dos, tío. Contra ti, contra el bicho este, tío. Así no se puede. Estoy con el tío. Me voy a ponerse la gaza, quizás sí. Ah, es que es un poco borroso. ¿Cómo llama mi pollo, negro? Por ahí, y ahora a la derecha. No es fácil, es corto, ya la aparición. Sin hacerse daño, ¿no? Claro. Y ahora va a ver. Me ha pegado. No, no, no. Uy. Madre mía, vaya máquina. No, no ha pegado el tío. No, no. Ah, bueno, pero ¿cuál es el tío? No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Es que no tiene delay, tío. Me está insta-deleteando, tío. Me he cogido la clase mala, me he cogido la próxima. Pero es para los pussys, tío. Es como se disfruta el juego ahí. Me viene mucho. Te he hecho un lío. Esto es muy difícil. Bueno, ¿ya cenamos o no? Después de cenar, sí, tío. Bueno, 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 bueno. Ya me lo paso. Me lo paso de ti, tío. Esta es la B. Yo creo que es esta ya, tío. Es esta. Claro, es la buena. Lo cortamos todo lo anterior. Y ponemos esto. Lo presiento, lo presiento. Tío. Lo he esquivado del tirón. Tío, tarda-te más seguro. Ay. Joel. Tğa que caernas, no loukawriting para darle fuerza mental parantarte. No sé qué no. Tampoco sin robar, ¿eh? Donde tú puedes robar. Más deboll주세요, tío. No me lo pago. Se lo pago sin robar, ¿eh? Está maldísimo, está maldísimo. Mira, 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 mira. Sí. ¿Qué dice? Oh, está transformado. Tío, pero este no. No se ha matado un poquito. Me he hecho el lío, me he hecho el lío. A ver, tú me estás con dos harta, ¿no? No, 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 no veo. Tú tienes delay, eh. Lo pienso muy seriamente. Muere. No puedo. No puedo. No puedo. Pégale, pégale. ¿Qué? Pégale, 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 pégale. ¿Qué tal eso? Sí. Oh, my God. Pégale, pégale. Que no llego. Sí. Oh, my God. Sí. 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 Ay, ¿dónde está la hoguera? ¿Dónde está la hoguera? La derecha. Oh, my God. Ahí está la hoguera, no voy a morir. No tengo que pasar de nuevo. Procura no perder las almas ahora, eh. Pero a mí queda un rato. Ay, sí se vende, hombre. ¿Con la puerta? A ver, coge los frasquitos, ¿no? Ahora me pueden invadir, oye, algo de eso, ¿no? Mmm, a través humano te pueden invadir. Nadie va a ser tan trajado invadirte en el tutorial, sinceramente. Yo de aquí te puedo desinstalar. El LOL, tío. El LOL, tío. Wow. Abrir menú. ¿Y este por qué no puede matarlo? ¿Eh? Porque el que está ahí chungo no puede matarlo. Pim, pim. Acabais agachado y no podía... No podía fijarle. Ay, a lo todo es Sartana, ¿no? Si, es muy complicado. Me gusta el mensaje, tío. Para que no se me olvide. Ay, a lo todo es Sartana, ¿no? Vamos a jugar con el peligro, tío. Soy un juguón. Soy un juguón. Soy un juguón. Ay, moria, tío. Es el Wild Shark, Vicente. Es el de AC. Eso lo puedes instalar. Ay, es de ERP, nada, ¿no? De AC también. Sí, sí, sí. Hombre, con eso puedes hackear a Vicente. Ve ahí, vamos a hacer una cosa. Ve ahí, gasta las armas y ahora vamos a investigarlas ahora. Vamos, metido. Y si lo ves, yo te la meto. Pero no os ataques a una de las cosas. Pero... A ver, ¿con quién hablo? De momento nos pone... Meta al medio. Oh, chaval. Ah, la fada tocha, ¿no? No hay espacio de gasto. Así es que era lo más épico. Un mareado. Habla con la pieza. Aquí le puedo pegar, tío. A uno que sale late, que no vaya a llegar la vida. Sí, tío. ¿Es que te van a matar? No, no. Me pongo vida a fuego, ¿no? Si quieres. ¿La pone vida? No. A ver... Siendo como eres, vas a destreza ahora mismo, que es daño un poco rápido, pero... Un poquito de fe. Y deberías meter también un poco de resistencia o vigor. Resistencia es para llevar más... Para... Para la energía. Para lo verde. Vale, tiri. Y vigores. ¿No puedo subir más nada? No, ya no. Bueno, y aquí le puedo pegar, tío. Vale. Y ahora vas a salir para afuera, sal para afuera. No, que te ha quedado... Tienes un arma aquí muy cheta. No te ha conseguido. ¿Dónde, dónde? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por aquí, para arriba? ¿Por aquí, a la izquierda? Izquierda. No, porque está aquí, con la escalera. A ver, tío. Me ha dicho por la izquierda, no por arriba. Por la izquierda. Por ahí. Vale. Y ahora, ¿me sigas la zona primero o vas por el tío directamente? Con el líder, no tocho. No, ya, calla. Esos para Adri Harder, tío. Vale, vale. Es que para allá, para la derecha. Por el camino, ¿sí? Vale. La verdad, los caminos están un poco confusos, eh. Ahí tienes un objeto. Aquí. No te cuidao. Pero si yo voy a dos armas, tío. Esto no me sirve a mí de nada. Yo no. Uy. Aún él. Oh my god. Venga, hasta luego. Venga, máquina, tío. Venga, máquina, tío. Mira. Vale, ahora para allá. ¿Por ahí? Hay que matar así. Mierda, ¿no? También. Mira, mira. ¡Ping! 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 ¿Por qué? Pues... No. Ay, da un intento tocho, ¿no? A ver si me tiro yo. Mira, mira. Venga, no. Ay. ¿Lul? 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 Tío, estás roto. Todo el mundo ha roto menos yo, tío. Esto es muy difícil, eh. Claro, está difícil. Salte, por ahí no, es por aquí. No te sientaste, no, es por ahí. Siéntate de momento, siéntate de momento. Vale, a viajar. A ver, 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 a ver. Ay, ¿por dónde, Ana? ¿Por arriba? Ay, por arriba. Ahora... Ahora puedo pegarla a eso. Una piña, ¿no? Por lo mejor a mejor idea quedarte donde estás. ¡No! Salve con Luca. ¿Qué has hecho? Dejalo un beneficio. No se ha falado. Déjalo porque te va a matar. Es que... Nano, que yo corro, tío. Que te va a perseguir... Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que te va a perseguir por toda la hoguera todo el rato, nano. Pero... Hasta que muera, ¿no? Que nos va a morir. No, no, estás el lío, estás el lío. Nos ha hecho el lío, ya estás muerto. Venga, hasta luego. Va a matar a todo el mundo. No, va a matar a todo el mundo. No, va a matar a todo el mundo. ¿Viene? ¿Viene? No, pero si lo tiro, se muere, ¿no? No, pero si lo tiro, se muere, ¿no? Hasta que no lo tengo fijado. Se va a matar. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido. Ha perdido la cara. Sí, pero ahora cada vez que tú vayas a intentar subir el nivel, cualquier cosa no la estás ayudando ahora. Bueno, lo mato. Me da igual. No veo que la historia es de las peores. No, no me spoilees. Se está intentando arregnarte el juego, tú. Oh, my God. Lo estás roto, me lo das nota, ¿eh? Claro, claro, claro. Si, si. Ya cuando aparezca, basta el tío ahí. Lago así, la hago un quiebro. Uy, tiene nombre rojo. Eso es que es tocho, ¿no? No, eso es que es malo como que la has pegado. Wow. Toma, primo. No quiero tanto. No quiero tanto. No quiero tanto. No quiero tanto. Ah, tío. Gameplay esos largos, tío. Los que gustan. Ay. Ay, venga, no. Venga, búscate. Ay. No, no, no. Estás pegando el guardián en la locutería. Easy, tío. jajajajaja venga, venga aquí oh pa venga, venga cuidado por la no pasa nada tio, se le pega ya esta bueno la guardiola nos enfada, la guardiola si la mata no pasa nada eso es que la mate no venga mien dungi venga como la haces con un escudo venga mira fíjalo Mira, mira, mira Qué guarro, tío Me he ganado No pones otro, no pones otro Luego ya lo focusé ¿Tengo que matar a otro sí o sí a la de la espada? ¿No puedo irme? Te atado un ratito de que pueda salir ¿Por qué? No sé si me estáis con eso Me he ganado ¿Qué te pones este, tío? O sea, se desbloquea cuando muero, ¿no? No, no Realmente creo que cuando vas a una noche está bien No, 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 o sea, da igual Ya Tardas un ratito Te pegas ahí Tío, qué pesado, qué pesado ¿Será porque te advertís? Voy a tener que matar a ti, ¿eh? ¿Qué? ¿Al pavo? No, no, ¿qué dices, hombre? ¿Puedes perdonar a mí, por favor? No, tienes que pagar para que te perdones Ah, y no es listo, ¿eh? Tienes que ir más adelante ¿Por qué no se abre? ¡Oh, my God! ¿Qué más es importante, tío? ¿Qué más es importante? Tengo un gui Venga, hasta luego ¿Venga, por ahí? Ya, a mí no ha dado No, tengo un item, macho Tiene que pasar ahí Ah, y te cuento el final, tío No, no Tú voy por ahí Tú voy por ahí No, sí, que No spawneas los bichos eso No, se lo sé lo antes Si te has dejado el arma Tío ¡Qué rueda! ¡Qué la mierda, tío! Oh, my God Ay, tras dos horas de gameplay, por aquí lo dejamos Oh my god Es que estás perdiendo un solo, tío Tienes que acercarte a la de esto, si no no se va a... Cuidado A eso da igual si la mata ¿No me suban los niveles de fuego o qué? Eh, no, sí, puede reír cuando aparece Ah, pues tú se la mata o no? Para que aparezca Pero para que la va a matar y que se va a enemistar contigo Que ella no se le da ¿La puede matar el otro? El otro la puede matar, tío Vamos a hacer que sea en la mano Pero es que la pagas contigo igualmente No la puede matar No, tío, lo pago con ella que es más débil, tío Puede seguir subiendo nivel O sea, está hablando ya, puedes hablar con ella si está muerta Ay, que te calle ¿Por dónde? Aquí por el otro lado Ya por el otro lado No, pero no me ha hecho daño No, no ¿No te has salido o qué? Ay, sí, sí Ay, yo creo que lo voy a pasar del bicho ese, eh De igual Porque mata de dos golpes Pero el arma de los más fuertes quedan No, no, no Yo creo que no Mira, mira, mira Mira qué rico ¿Por aquí? Sí No, se abre por este lado No, no, no ¿En serio? Pero yo quiero salir de aquí Eso se sabe por el otro lado O sea, pero el truco está muerta de dos finales Oh my god Joder Muere Está, 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 está muertísimo Mi vida ¿Has pasado? Me ha dado un golpe Oh my god Ay, bueno, último intento, eh Pablemos, está jugando a darse el 3 Vamos, por ahí va Ay, menudo ahí, eh No Venga, mátalo Ay, ahora Me voy a poner en serio, me voy a poner en serio Eh, muere Te lo deja ya medio muerto, nano Guau Madre mía, madre mía ¿Cómo se nota que se ha pasado el juego, eh? Madre mía Ana, pero sin escudo, tío Como yo Menudo pussy, tío Ay, ay Como un hombre, tío Ay, menudo hombre, tío Ay, guau Que buena, tío Ay, lo mato por ti, lo mato por ti Ay Es algo no me gusta Claro, claro El arco, el arco Ay, la vara de sorte Ay, pero pega un golpecito a la chavala, ¿no? Ay, parece que no, pero se ha pasado el juego, eh O eso dice Yo creo que no No me lo demuestra Ay, get wrecked Nano, yo le he quitado más vida que tú, eh Creo que no, eh Yo creo que sí Tú, una buena en el PC, tío Es que eres migrante Guau Yo te digo que te mata, nano Guau ¿Sabes los trucos? Ay, triángulo cuadrado Círculo, círculo Ay Se curó Jejeje Ay Te falta daño por el tubo ¿Qué dices, nano? Eso es a ti, hombre No, tengo ni los agorreos para comérmela, tío Ay, pero me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado, eh Ay, bueno Ay, vamos a verlo aquí Mirad el doblidu guau para más información Ay, pasamos por el canal de BNC Ay, de nombre, hombre Guías, BNC, punto Ay, no, hombre Vamos a pegar aquí esta mañana Para que tú lo mates No, no, las almas Ay, ve Me he tenido Ay, bueno Tenía chucas desde acá, ha muerto No, tío, no se puede Menudo equipo de luz, tío Vamos a ir a Fedea y Falea Tío, me voy a FK Nano, tío, voy a la muesita Sí, seguro Hay un poquito de estus Venga, hasta luego No, yo creo que uno contra uno estaríamos igualados, eh Ya sé por qué no querías pasar el boss, nano Guau Ay, venga, no Ay, el combate insano Tu guarra ahí pegándole yéndote para atrás Nano, tanqueate un golpe, hombre T escribié lo tú Que tonto eres Es que tangéatelo, tío Es que me gusta lo difícil, si me matas al boss porque no me mata ese Get rexn Ah, y bueno, para eso, para ya Venga, matalo asi Venga, ultima, ultima Vale, matalo asi, matalo asi No, entonces que te voy a hacer otra cosa Matalo tia Intenta ir primero por el otro arma No, no, leo, leo, leo Vale, polar, si no puede Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Los pijanos pueden moverlos, tío Si yo ha terminado ya de jugar Esa partida es para borrarla ya, tío Ay, que te quede Ah, no, yo puedes correr, tío Ahora te cambio la visión y te tiras por el barranco No, no Ay, cuidado Cuidado Un juego de dos, tío En plan cooperativo, ¿no? Te va a matar de un golpe, tío Te va a hacer un parry y te va a matar Este es fácil de quitarlo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Este es fácil de quitarlo, este es fácil de quitarlo Este es fácil de quitarlo Que gigante, tío Venga, venga, mira tu plitua Pero déjame quitarlo, no Que se quita aquí, hombre ¡Está bugueado! Veo por mi galleta, nada más Bueno, peludo de fracaso, tío Ahí ha habido de mierda O lo subí, ¿no? Tío 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 Tío